Hola a todos, soy Marian Simó de think.innovafoto. Como sabéis es nuestro portal educativo. Vamos a hacer una serie de vídeos en la que hablaremos de todas nuestras marcas. Este es el primero de la serie dedicada a Capture One, así que vamos a empezar un poco por el principio que es el tema gestión de archivos. Hoy vamos a explicar en qué consisten las sesiones, cómo se crean, cómo trabajar con ellas, pero podéis sentiros libres de darnos cualquier sugerencia de cualquier tema del que queráis que hablemos en el futuro. Así que, sin más, nos ponemos manos a la obra. Como os he dicho, hoy vamos a trabajar con una sesión de Capture One. Vamos a ver cómo se crea y un poco qué es esa estructura de carpetas que se nos crea en el ordenador de forma automática si alguno de vosotros ya ha intentado trabajar con Capture One anteriormente. Bueno, si es la primera vez que abrís Capture One, os saldrá esta misma ventana, pero sin ninguna sesión previa, simplemente dándole al botón nueva sesión, ya crearemos una nueva. O si ya habéis entrado previamente en Capture One, es desde archivo nueva sesión o comando N, control N. Cuando damos la orden de crear una nueva sesión, automáticamente nos aparece esta pantalla de aquí. Primero elegimos cómo se va a llamar nuestra sesión. Antes de nada, las sesiones, yo diría esta regla, una sesión para un trabajo. No intentemos organizar todo nuestro trabajo dentro de una única sesión. Entonces, por ejemplo, si yo he estado haciendo una serie de retratos a Pablo, mi sesión se va a llamar Pablo Retrato. Importante saber dónde se nos ubica la sesión porque si necesitamos moverla de un ordenador a otro, vamos a tener que localizar la carpeta madre de la sesión. Ahora veremos qué es lo que nos crea. Veis también que nos salen por defecto unas subcarpetas. Esto es lo que se va a reflejar en mi ordenador. Entonces, yo dentro de imágenes voy a tener ahora una carpeta que se va a llamar Pablo Retrato y dentro de esta carpeta voy a tener subcarpetas, una para capturas, una para seleccionadas, una para salida, que es donde irán nuestros JPG, TIFF, etcétera, y otra de papelera. Simplemente aceptamos. Y ya estamos, como veis aquí arriba, trabajando en la sesión que acabamos de crear. Si nos vamos a nuestro ordenador, yo me voy ahora a imágenes, que es donde he guardado mi sesión. Como veis, tengo una nueva carpeta que se llama Pablo Retrato y dentro de esta tengo la subcarpeta capturas, que es donde van a ir mis rows originales, mi carpeta salida, donde irán mis imágenes una vez procesadas, la carpeta de seleccionadas, que esto ya veremos que es opcional, hay gente que no la utiliza, y mi carpeta papelera, que es donde se irán yendo los rows una vez yo los vaya eliminando, vaya haciendo los descartes. Esto es importante saberlo porque nos podemos pensar que hemos eliminado nuestro row y realmente lo seguimos teniendo en el ordenador ocupándonos sitio. Y este archivo de aquí que acaba en co-sesión DB, que es lo que es la interfaz de la sesión en sí. Volvemos a la sesión. Bien, para importar podemos hacerlo o bien desde el icono que hay arriba a la izquierda, la flecha hacia abajo, o control y comando y. Elegimos la carpeta en la que están nuestros archivos originales. En este caso yo me he guardado aquí mis archivos originales. En destino, fijaos porque hay veces que está sin querer seleccionada la opción carpeta de sesión. Yo esta opción no la recomiendo porque se nos guardarían los rows sueltos junto a las subcarpetas que hemos visto. Yo siempre aconsejo seleccionar carpeta de capturas. Así tenemos toda nuestra sesión bien organizada. Y podemos crear subcarpetas, que esto lo veremos en otro vídeo que haremos más adelante de uso avanzado de sesiones. El backup, donde queremos que se nos guarde si decidimos crearlo. Y la denominación. Esto es muy importante porque tenemos que entender que Capture One lo que hace cuando yo importo imágenes dentro de una sesión es coger los archivos originales de la carpeta raíz, que en este caso es esta carpetita que yo tenía en mi ordenador y me los va a copiar, me los va a duplicar y me los va a meter dentro de la carpeta capturas. Capture One como lo que hace es que copia ese row de nuevo en nuestra carpeta de capturas nos da la opción de cambiarle el nombre. Y en lugar de que lleve la nomenclatura que lleva de cuerpo de cámara elegir cómo queremos que se llame nuestro nuevo row que va a estar alojado en la carpeta capturas. Desde aquí podéis crear fórmulas de denominación, la que queráis. Mirad todas las opciones, todos los tokens que tenéis para elegir. Yo normalmente trabajo con nombre del trabajo, que suelo ponerle el nombre del modelo porque yo hago retrato y contador de dos dígitos, pero vosotros podéis escoger ISO, fecha, diafragma, todo lo que queráis. De toda esta lista podéis escoger el parámetro que queráis para denominar vuestras imágenes. Entonces yo aquí voy a poner que mi trabajo es Pablo Retrato y dentro de mi carpeta de capturas los rows se llamarán Pablo Retrato 010203. No llevarán la denominación que estáis viendo aquí, que es la que me vendría de cámara. Ya desde aquí podemos añadir información como el copyright o descripción de la imagen y en ajustes podríamos añadir estilos que lo veremos en el vídeo de uso de sesiones avanzado. Eso simplemente es para que podáis empezar a trabajar. Importamos todo. Veis viendo que las imágenes han entrado en mi sesión con el nombre que yo he decidido, que era el nombre de mi trabajo y un contador de dos dígitos. Si yo ahora me voy físicamente a mi ordenador, a la carpeta de capturas de mi sesión, que estaba en imágenes, Pablo Retrato, capturas, ya tengo aquí mis rows. Es decir, ahora los tengo tanto en la carpeta madre, desde donde he importado, como dentro de la carpeta capturas de la sesión. Esto es importante saberlo porque si no sabemos cómo trabaja Capture One, lo que nos pasará es que tendremos todo el rato rows duplicados que nos ocupan mucho espacio. Una vez tengamos ya nuestra sesión con nuestras imágenes importadas, podemos empezar a hacer, por ejemplo, una clasificación de nuestros archivos. Entonces, si yo esta imagen decido que me gusta, que quiero seguir trabajando con ella, puedo arrastrarla a la carpeta seleccionadas. Puedo decidir que esta no me gusta, no quiero trabajar con ella y arrastrarla a la carpeta papelera. ¿Qué está pasando? Cada vez que yo dentro de una sesión muevo archivos entre las carpetas de la sesión, los estoy moviendo también físicamente en mi ordenador. Es decir, yo ahora dentro de la carpeta Captura solo tengo estas tres imágenes, pero dentro de la carpeta Seleccionadas tengo la que he movido antes y dentro de la carpeta Papelera tengo la que he descartado porque no me gustaba. Y pasa exactamente lo mismo en la carpeta de mi sesión que tengo en el ordenador. Ahora dentro de Seleccionadas tengo un archivo y en Papelera tengo otro archivo. Es decir, todo lo que yo haga en este apartado de la sesión va a ser un reflejo de lo que realmente ocurre en mi ordenador. Después podemos organizar lo que se llaman copias virtuales. Esto lo hacemos desde la parte Álbumes de sesión. Esto no me duplica rows ni me los mueve de sitio. Esto es simplemente cómo están organizados los previos de mis imágenes dentro de la sesión. Para que lo entendáis, imaginaos que yo le pongo a esta foto que me gusta, a una etiqueta color verde y a esta también. Y decido crear un álbum inteligente. Le voy a llamar definitivas porque son las que me gustan. Voy a añadir un criterio de búsqueda que en este caso va a ser color... Perdonad que no lo veo. Etiqueta de color, perdonad. De color verde. Yo cuando me vaya a mi álbum de sesión definitivas solamente voy a ver las imágenes a las que les he puesto la etiqueta color verde que es el filtrado que yo he decidido hacer. Pero no me está moviendo los rabos en mi ordenador. Esto es simplemente para ordenar un poco todas las fotos que yo tengo dentro de una sesión y visualizar en cada momento las que yo necesite visualizar. Habréis visto que cuando he creado el álbum inteligente hay otra opción que es álbum. El álbum lo que tenemos que hacer es, en lugar de organizar las imágenes por criterios de búsqueda, las arrastramos nosotros manualmente. Yo miré todas las imágenes. Perdonad, que es la que he eliminado. Entonces, esta por ejemplo... Vale, la voy a arrastrar, perdonad. Me la voy a llevar de nuevo a carpeta capturas. Vale. Esta por ejemplo, que es la única que tengo relacionada con alimentación, me la puedo llevar aquí manualmente. Pero no tiene ningún criterio de búsqueda. La he arrastrado yo a mano. ¿Vale? En el tema favoritos de la sesión lo veremos en el siguiente vídeo porque es un poco complejo. Y otra cosa que nos permite la sesión pero que yo no recomiendo es que podemos ver cualquier imagen que yo tenga en mi ordenador sin necesidad de importarla dentro de la sesión. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque cada vez que visualicemos una imagen en Capture One se nos van a crear al lado los previos y los ajustes. Entonces, si yo desde aquí empiezo a visualizar todas las imágenes que yo tengo en mi ordenador lo que va a pasar es que al lado de todas las imágenes voy a tener una carpeta que se llama Capture One. Y es un poco rollo si tenemos muchos archivos en nuestro ordenador. Y otra parte por la que no me gusta es que a lo mejor sin darnos cuenta nos ponemos a procesar una imagen que no he importado a ninguna sesión y a la hora de exportarla a JPG Wattif luego resulta que no la encuentro. No sé muy bien dónde se me ha ido. ¿Vale? Entonces yo este apartado de aquí no lo recomiendo. Sobre todo cuando estamos empezando a trabajar con Capture One. Por último, lo que vemos dentro de la biblioteca de la sesión son un poco las clasificaciones que tenemos de nuestras imágenes. Si recordáis, yo le he puesto a dos de las fotos una etiqueta color verde. Si no me apetece crearme un álbum inteligente yo rápidamente desde estos filtros puedo ver solamente mis fotos de etiqueta color verde. ¿Vale? O sin ninguna etiqueta de color tengo tres y no hace falta que me esté creando un álbum inteligente. Importante que a la hora de querer visualizar otra vez todas las imágenes no tengamos ningún filtro aplicado porque si no, nos están enseñando todo el rato las que no tengan ninguna etiqueta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces a la hora de buscar fotos fijaos que dentro de los filtros no tengáis ninguno seleccionado. ¿Vale? Esto en cuanto a la importación a la hora de exportar la imagen para usar la última subcarpeta que nos queda que es la de salida nos vamos aquí la herramienta de la rueda dentada es la herramienta de exportación de Capture One entonces yo puedo querer generar un TIFF de esta imagen y por defecto veis que en ubicación de salida se me va a ir a mi subcarpeta salida de la sesión yo esto recomiendo no cambiarlo sobre todo al principio para no liarnos ¿Vale? Entonces simplemente cuando yo le dé a procesar Capture One ya me va a generar ese TIFF dentro de mi subcarpeta salida de dentro de la sesión vamos a darle tiempo para que lo haga ¿Vale? Entonces la sesión es una muy buena forma de empezar a trabajar con Capture One sobre todo si venimos de otros softwares que la gestión de archivos funciona un poquito distinto porque lo bueno es que si para cada trabajo que hacemos vamos creando una sesión yo ya sé que dentro de mi carpeta de la sesión tengo todo lo que necesito tengo mis archivos originales tengo los archivos que yo que yo he ido exportando el TIFF no ha terminado de crearse aún tengo las que vaya eliminando que llegado el momento puedo decidir borrar esta carpeta y tengo mi archivo de sesión entonces para empezar a trabajar yo os recomiendo que poquito a poco os creéis una sesión para cada trabajo y si necesitáis cambiar llevaros esta sesión a otro ordenador para trabajar os copiáis esta carpeta entera ¿Vale? Nunca tocamos esta estructura de aquí porque lo que va a hacer es que Capture One perderá la ruta y no podremos ver los archivos Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado recordad que si tenéis cualquier duda de lo que hemos hablado durante el vídeo nos podéis escribir a think.innovafoto.com o si tenéis cualquier sugerencia de tema que queréis que hablemos o futuros vídeos que os gustaría ver podéis también escribirnos con todo lo que se os ocurra también os encontráis en redes Facebook e Instagram y también tenemos nuestra web think.innovafoto.com donde iremos también subiendo post al blog así que os lo dejamos todo en la descripción para que podáis acceder a ello y esperamos veros pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!